En un rincón de corrientes En el pueblo de Torren Está perdido en los campos El ranchito de mi fe Allí viven mis paisanos Con gallardía y valor Se levantan muy temprano Para emprender su labor Además yo aquí recuerdo A mis montados bravas Al Picasso, al Gasteado El Tordiño, el Colorado El Alá, el San Miguel El Roberto, el Tobiano Que anduvieron por muchas huellas Y en bravillos esterales Con cariño yo recuerdo Aquellos campos aguados Con abecillas alegres Que dan vida al bañero Y en las tardes serenas Cuando va cayendo el sol Las nubes y ellas rosadas Dan buenas noches al Señor Además yo aquí recuerdo A mis montados bravas Al Picasso, al Gasteado El Tordiño, el Colorado El Alá, el San Miguel, el Ruano El Roberto, el Tobiano Que anduvieron por muchas huellas Y en bravillos esterales Santa María del Aguapeí Es el nombre de una estancia Que ni el tiempo y la distancia De mi mente ha de borrar Y tampoco he de olvidar A Don Soto y Doña Ana Con su amistad pura y sana Que nos supieron brindar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!